Ahora acá tenemos en el piso de Radio Rebelde, ¿se escucha bien? Ah, pues tengo un equito, bueno. Tenemos en el piso de Radio Rebelde a nuestro compañero y amigo, o amigo y compañero, Horacio Robelli, que nos va a hablar, ahora vamos a venir para acá, vamos a venir para acá, que estamos en el reino del neoliberalismo, salimos del proyecto programático que hemos hablado recién y vamos a ver cómo nos luchamos en contra, Horacio, ¿qué pasa? ¿Por qué suben los precios en forma tan desaforada? El primero que busca que suba los precios en Argentina es el FMI. A mí me da arduencia hablar de esto, pero por suerte hiciste una muy buena introducción. Vos hablaste de la época heroica nuestra, donde se había llevado un nivel de conciencia que permitió esos programas nacionales y populares de verdad. Hoy estamos en una situación, yo te puedo decir, la antípoda de eso. Un grado de liberalismo abyecto, abusándose del desconocimiento de la población. El FMI se incluye contra la inflación y propone permanentemente que se acreciente el valor del dólar. En la Argentina existe una relación directamente proporcional entre el dólar y los precios. La hiperinflación que sufrimos nosotros en 1989, recordemos que el dólar estaba del 3 de febrero de 1989 a 17 australes con 62 centavos. Una corrida, aunque la falta de dólares hubo una corrida cambiaria de proporciones, pasó a los 100 australes en abril. 650 australes cuando asumió en forma adelantada el 9 de julio de ese año Carlos Saúl Menes. Y llegó a valer hasta 10.000 australes el 1 de abril de 1991. En un poco más de dos años pasaste de la moneda nuestra, se daba 17 australes con 62 centavos por un dólar, a 10.000 australes. En el interín sacaron las dos leyes, la reforma administrativa del Estado y la emergencia económica, que liquidaron todas las empresas públicas argentinas, entregaron los puertos, entregaron el río Paraná, todo. Recién ahí estabilizaron. Acá tienen que hacer exactamente lo mismo. Pretenden que estemos siempre con una inflación arriba del 100% anual. Tal vez estén en esos 70, pero tienen que venir a hacer 80. 90, llegar al 100% anual de devaluación. 100% anual de devaluación. A Alfonsín se lo hicieron. Cuando hicieron el acuerdo con Alfonsín, en 1985 tenía 100% de inflación. En 1986, 107% de inflación. En 1986, 110% de inflación anual. Arriba del 100% en todos los stocks. ¿Por qué? Porque lo que cretén es que nosotros exportemos todas como demos lugar y no produzcamos para el mercado interno. Y es mentira lo que dice el ministro Julián Domínguez de que la gallina de los huevos de oro en la Argentina es el campo. En la Argentina, la gallina de los huevos de oro es el mercado interno. Aún hoy, pese al descalabro que significó el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, el 70% de lo que producimos se destina al mercado interno. Antes de pasar a otro tema, porque te pueden decir, la gente común, digamos, de la calle, no los economistas, pero ¿cómo si el dólar blue bajó? Llegó a 2.20 y ahora está a 195, 198. Pero pasa que el dólar blue es en menos del 0,1% del total del valor de oro. ¿0,1%? Sí, en ese momento. A veces, en el momento de corrida puede ser más. Pero el 0,1%... Menos del 1%. Menos del 1% en cualquier momento de la economía, digamos. Vamos, salvo cuando viene a corrida cambiada. Cuando viene a corrida cambiada, los bancos te dicen, no, no, anda arriba que ahí te van a vender el dólar. Ya no te venden más dólares al tipo de cambio oficial y te hacen subir arriba. Pero vos, fíjate, te agradezco la pregunta, fíjate, ¿por qué lo más importante es el dólar oficial? Porque las exportaciones e importaciones son en el dólar oficial. Y las empresas, cuando tienen que pagar su deuda, este gobierno, de Alberto Fernández, le vendió al tipo de cambio oficial, hoy sería 118 pesos, 19.300 millones de dólares. No lo digo yo, lo dijo el ministro Martín Guzmán cuando habló con los gobernadores el 5 de enero de este año, que le había vendido al tipo de cambio oficial para que pagaran deudas de ellos, 19.300 millones de dólares, un millón de dólares de plata, le vendió 19.300 millones de dólares al tipo de cambio oficial. De ahí se fue casi todo el superávit comercial. Decí una cosa, yo te hago preguntas de la calle. Vamos a suponer que pagan eso que sea una estafa, ¿no es cierto? Digo, pero este milloncito, son 19 millones, un millón, me lo guardo y lo vendo en el blue. ¿No lo pueden hacer a eso? Lo que pasa es que lo hacen, pero ellos lo que quieren no es vender el blue, ellos lo quieren sacar la plata de acá. ¿Por qué ganan lo mismo? No, porque ellos están presionando siempre a que se evalúen. O sea, la Argentina siempre está al borde de la hiper devaluación. ¿Por qué? Porque los que tienen plata, la sacan afuera, y después quieren venir con esos mismos dólares y comprar por la mitad. El negocio que hicieron en 1988, la guerra malvina, donde el dólar voló por el aire, o en 1989, fue sacarlo al dólar y venía después para comprar por la mitad lo que va del doble. Esto hacen sobre todo las empresas extranjeras. O sea, hay la fuerte extranjeraización de la economía argentina, es porque compraron a las empresas locales sacando dólares de acá mismo. Por eso quieren la libertad de mercado, la libre circulación de las divisas. El mercado único libre de cambio, el MULC, son los bancos, las casas de cambio y los clientes. Están clientes que compran 200 dólares, el chiquitaje. Pero en realidad, o sea, la economía argentina, todo el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, todo el pago del resto de la deuda privada de los intereses, el pago de la deuda externa privada de las empresas, las exportaciones y exportaciones al dólar oficial, el dólar paralelo es marginal, es una cosa muy marginal. Que sube baja, no mueve el amperímetro. Salvo en Correa Cambiaria, porque en Correa Cambiaria estos mismos sectores que se benefician del dólar oficial, ahí sí, se pasan ellos al blue. Entonces ahí pasa a ser más del menos del 1% para ser un 10% o más. Pero aún en Correa Cambiaria, aún en Correa Cambiaria es el 10%. O sea que para ver la realidad de la economía hay que ir al dólar oficial. Seguro, el dólar oficial es toda la evaluación de los activos, las comparaciones del producto bruto, todo se hace a dólar oficial. El dólar paralelo es como vender radio de... Vos vas a robar radio de los coches y lo vendés en Warner. Eso es una cosa marginal. El valor de la radio es el que vas a comprar a un negocio de marca, te vende la radio. Vos lo podés comprar en Warner, pero sin papeles y nada. Además, digamos, es para la tribuna. Realmente el dólar significativo en la Argentina es el dólar oficial. El dólar oficial le ha permitido acumular riqueza. Repito, este gobierno le vendió a dólar oficial. Hoy sería a 118 pesos, pero empezó vendiéndole a 62 pesos. ¿Cuánto fue la devaluación del dólar en lo que va de este año, el oficial? De 62, cuando asumió Alberto Farón, dice el 10 de diciembre del 2019, el dólar oficial estaba a 62 pesos. 62. Y hoy ese mismo dólar está a 118 pesos. Casi un 100%. Por eso la inflación es casi un 100%. Si vos te podés pensar cuánto creyeron los precios, los primeros tres meses del 2022, 100%. Lo mismo que el dólar. Es una carrera cabeza a cabeza. ¿Sabes cómo es la famosa final del nacional del año 2000? Entre City, Wett y Tapatio. Son cabezas que ganan por el circo. Eran dos alazanes, 500 kilos, brazo largo. Se expendieron del lote, 300 metros perterricos, cabeza a cabeza. Y terminan ganando Tapatio, conducidos por Riverito, por el Ocisco. Bueno, es lo mismo acá. El dólar y los precios. ¿Y qué es lo que pretende el FMI? Pretende que esto sea permanente. Esta tortura sea hasta el 2034. Nosotros no tenemos moneda. Porque la moneda la ponen ellos. El dólar tiene que valer lo mismo que la inflación. Aumenta los precios, tiene que aumentar el dólar. Miguel Pese, que es el presidente de la economía central, dijo, sí, Wana. Sí, Wana. La calla mente. Dijo, sí, vamos a hacer lo que el FMI nos dice. Y lo firmamos después. Y el ley después. ¿Qué es Wana? Wana. Wana porque el chiste de Tarzán que decía... Ah. Le decía, sí, Wana. Le decía el negro. Siempre el negro te dice, el negro la callo. Entonces el negro la callo decía, sí, Wana, a Tarzán. Como diciendo, Tarzán, vos sos el rey de la selva. Bueno, sí, Wana. No sé qué significa Wana. Para mí ni siquiera es un libro de africanos. Pero la traducción de la película de Tarzán era, sí, Wana. Y las revistas de Tarzán decían, sí, Wana. Bueno, sí, Wana. Le hacemos nosotros a los Yankees. Y entonces los Yankees nos dicen, señores, el dólar es el que vale acá. Si aumentan los precios, tenemos que aumentar el dólar. Y obviamente aumentan los precios. Ahora, ¿por qué aumentan los precios? Porque está todo muy concentrado. Cuando nosotros tenemos más de 200.000 productores de carne. Más de 6.000 priorificos. Pero 16 que están reunidos en el consorcio ABC de carne. 16 exportaron el pasado el 66% de la venta declarada de carne. Y el 100% de la cuota de Hilton. 16 priorificos. Ahí están los brasileños Macri, FIFU. Está la Anónima de O'Brown. Está Fiar, que era de Vicentín. Está Cotto. Está Guadalmar, que ahora es algo más. Los frigoríficos de Río Platén se los contratinen. 16 frigoríficos te pican el pecho de la carne. ¿Por qué es que los asados están caros? Porque ellos venden. Les permitieron vender un millón de toneladas de carne de resa entera a la exportación. Y los chinos no compran la resa entera. Porque antes solamente estaba la cuota Hilton en Europa, sin hueso. No, pero aparte nos sopraban, antes nos compraban la carne, que no era la cuota Hilton, pero nos compraban el cuarto delantero. El cuarto delantero queda atrás. Nosotros como un vacío, entraña, asado, las bíceras, porque es lo que no se portaba. Hoy los chinos compran todo. No como hacen los chinchulinos, como hacen, no tengo ni idea. Pero compran toda la vaca. Lo que pagan por la vaca, vos decís, la proporción, 2.000 pesos el kilo de asado. Ahora toda la vaca es lomo. No sé cómo eran los chinos. Ustedes son todas las vacas, ya lo van. No, te quiero decir, el precio, porque antes el lomo sí es bueno, el lomo. Era la más cara, sí. Era la más cara, pero también era la más cara porque era la que se portaba. La que se portaba, bueno. Hoy es al rendir recién ahora. En ese sentido te digo, ahora toda la vaca es lomo. Exacto. Por eso el kilo de asado no va a pagar hasta 2.000 pesos, porque los chinos nos pagan equivalente a 2.000 pesos el kilo de asado. Por eso, que estén 1.000 pesos, 1.200 pesos, es transitorio. Vamos a un camino de alta inflación, porque ellos necesitan que nosotros... Obviamente que el mérito más grande que tiene el gobierno de Alberto Fernández fue hacer caer el poder adquisitivo del salario. No tenemos un costo de mano de obra hoy menor que el de Brasil. Hoy se hace la industria automotriz, se hace más piezas de acá. Antes nosotros nos quejamos que los autos tienen todas piezas brasileñas. Hoy todos los brasileños se quejan que todos los autos tienen piezas argentinas. Todas las mismas paredes que ahora en el... Porque la mano de obra no es la más barata. Cuando se fue Cristina Farón de Aquino, el salario promedio era 15.900 pesos. A un dólar de 9 pesos con 10, son 1.700 dólares. Hoy lo dice el boletín de estudios laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Ese mismo boletín hoy nos dicen, el mes de febrero, que el salario promedio son 835 dólares en pesos, equivalente a 835 dólares. Pasamos de cobrar 1.700 dólares de salario promedio, 1.700 dólares a 836... Salario industrial promedio. Salario boletín de estudios laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 1.700 dólares en diciembre del 2015. Febrero del año 2022, 835 dólares. Menos de la mitad. Tengo una pregunta, a ver, lo más crédito para que la entienda yo y lo entendamos todos. Ahora aparece este personaje, Millet, que aparece como que él es nuevo, que no tiene nada que ver con lo que pasó en la economía antes. Y propone dos cosas. Eliminar el Banco Central y liquidar la moneda y pasarlo directamente al dólar. Que circule el dólar como moneda en la calle. ¿Qué significa dolarizar la economía? Bueno, primeramente lo que hace Millet es instalar el tema en la cancha. Instalar el tema para que el ciudadano medio vea que hay una posibilidad cierta de dolarizar, como es el caso de Ecuador, por ejemplo. Hoy no lo necesitan, porque ellos necesitan licuar el costo... Hoy no necesitan dolarizar, porque necesitan licuar primero el costo en peso. Cuando esté por el suelo todos los costos, medido en dólares, recién ahí van a plantearse dolarizar. O sea, entonces están todos los precios por el suelo. Viven el dólar y se compran todo. Esa es la idea. La idea es quedarse con nuestros recursos naturales. Nosotros hacemos un plan con el FMI que no se puede cumplir. Como no se puede cumplir, ellos te van a dar un waiver. Un waiver es un perdón. Pero, dice, bueno, yo te concedo que no hayas cumplido las metas que habíamos fijado, porque está todo firmado. Tienen que recalibrar las metas. Pero, a cambio de esto, quiero que saqués gas natural de 6.000 metros bajo el nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa de Monoplatén. El impacto ambiental que hay después, eso es cosa tuya. Sácame el galay. Quiero que saqués plata, hierro y plata de la meseta de Gastre en Chubo, pese a que el pueblo se opuso. Quiero que saqués petróleo de San Carlos Mendoza, pese a que el pueblo de San Carlos se opuso. Quiero que saqués cobre de la Sierra de la Famantina, pese a que el pueblo de Chilecito se opuso. Viven por todo. Lo que busca, mi ley es un tonto que pone estos temas sin mucho pindamento y sin forma histérica, que desaparezca como si no fuera necesario. Nosotros, al revés, necesitamos fortalecer nuestra moneda. El artículo tercero de la ley 2444, que es la carta orgánica de la moneda, dice claramente defender el valor de la moneda. Cosa que este banco central no hace. Pero nosotros tenemos que prohibir el aumento de los dólares. Si nosotros decimos que el aumento de los precios, hay que fijar un precio de dólar y mantener ese tipo de dólar por un tiempo. Con qué era el precio del dólar, meterle fuerte escupo de exportación. Primero la mesa de los argentinos, como decía Néstor Kirchner. Primero vender al mercado interno y después el saldo de exportar. No, como estamos haciendo ahora. ¿Para qué nos sirve a nosotros producir 47,7 millones de toneladas de maíz en grano si se exportaron casi 40 millones de toneladas? Y vos no podés ni comer ni maíz en copo, ni pisingallo, ni polenta. Por eso el chipá que venden en esta llave es como 200 pesos. Bueno, por eso mismo, te das cuenta. Y lo de locura que estamos viviendo y exportamos récord de récord. La Argentina en el pasado produjo 160 millones de toneladas de granos. 160 millones de toneladas de granos. Y vos tenés 40% de la población bajo la línea de pobreza. Quieren seguir profetizando esto para que nosotros exportemos alimentos, exportemos materia prima y sobre todo exportemos... Fíjate, la ministra que pone... Perdón, secretaria de minería, la ministra en Catamarca. La secretaria de minería es una piba de 33 años, abogada. No puede extinguir una piedra de otra. Yo tampoco, pero yo no soy el secretario de minería de la Nación. Lo primero que hace a Pena Nombran va a Inglaterra a ofrecerle el negocio de litio y de minería de raro de la puna nuestra. La avena es abierta de la Argentina. Están vendiendo, malvendiendo, todo. Sube el dólar, como bien dijiste, para que compremos todo por barato. Lo que plantea mi ley es que una vez que está el dólar bien arriba, ahí frenamos. Y ahí lo realizamos todo. Ahora, no vamos a poder vivir porque nosotros con el dólar no podemos comprar. Por ejemplo, la botecita de aceite mezcla entre girasol y soja se vende acá a 260 pesos. ¿Por qué? Porque esa misma botecita que se hace acá, en tierra de acá, de trabajadores acá, conchol chubia acá, se prensa acá, se muerta acá, con todo acá. La marca es cocinero, por ejemplo. Esa botecita de litio y medio de cocinero se vende acá a 260 pesos porque en Europa, 10.000 kilómetros de acá. Acá en África está a 1,75 euros, 2 dólares. 2 dólares son al tipo de cambio oficial, encima tiene un tipo de cambio mayor, los 260 pesos estamos diciendo. Acá van a seguir dolando, van a seguir 350, ahí en Europa van a seguir unos 75 euros. Y acá 500 pesos. ¿Cuál es el problema? Cuando se llega a 500 pesos acá y ahí sacan la foto y dolarizan. Que nosotros acá en el salario del dólar, en este momento, es 830 dólares, pero quiere quizás 600 dólares, 500 dólares. Y en Europa el salario del promedio es 4.000 dólares por mes. Entonces ellos consumen nuestro propio producto con un salario del promedio de 4.000 dólares. Y nosotros es 835 dólares. ¿Quién todavía se puede seguir llamando a este gobierno nacional y popular? Nunca lo fue. Siempre fue un gobierno servil del poder. Siempre. Y Martín Guzmán siempre hizo lo que el FMI quiso. Recordemos que cortó la cuarta cuota del IFE en plena pandemia, en diciembre del año 2020, precisamente para cerrar los números con el FMI internacional. Este gobierno es un gobierno entreguista, lacallo y obsecuente con el poder económico. Vos fíjate lo que hace. A los bancos, este año los bancos les van a dar ganancias por una cerrada 1.500 millones de dólares. A los bancos, a 10 bancos privados. 10 bancos privados. Estos de los primeros cuatro tienen participación BlackRock. El Banco Santander, el Bilbao y Calla, el Macro y el Galicia. En esos cuatro tienen participación BlackRock. Más el Banco CREECOP, que es el quinto banco por un depósito por colocación del ELEC en el Banco Central. El quinto banco es el Banco CREECOP, por volumen de depósito y por colocación del ELEC en el Banco Central. El Banco Patagones, el Banco Brasil, el Citi, el HCBC, el SBC de los chinos y el Superville. Esos 10 bancos van a ganar este año 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque captan depósitos del público, se dan vueltas, se los prestan al Banco Central en pase pasivo, que es de unas 6 días. En la ELEC que va de 7 a 28 días. O ahora nota ELEC que va de 30 días. Le han subido la tasa. Le pagás, sacan un SP de 3 por... La baja total de... Supera los 5 billones de pesos. En dólares, unos 45.000 millones de dólares. Lo que es la deuda externa nuestra, lo tenemos en esa masa inmobilizada. Es en pesos. 5 billones de pesos. En dólares serán 45.000 millones de dólares. Lo que le digo al FMI. Le vengan intereses todos los meses. Y hay que pagárselo a los bancos. Pero, digamos, a ver si entiendo. ¿Hay que sumar las dos cantidades? No. Son dos cosas paralelas, pero también es un drama. Nosotros... No, no, pero no porque le debamos al fondo, sino... Le debemos al fondo todo esto y le debemos a la pelota... A los bancos, a los bancos, a la misma cantidad. O sea, estamos jodidos. Una cosita, que ya lo dijiste, yo lo iba a decir yo, pero ya lo dijiste vos. Le hicieron bien los gringos del FMI. Nos mandaron un ministro de Economía con el argentino que jugaba a la pelota en la Facultad Económica de La Plata, que era de la agrupación Mengeche, y en realidad era representante de ellos, no de la agrupación Mengeche Económica de La Plata. Es verdad, gran verdad. No, son pibes que pasan de perro escopeta, digamos, en mi pueblo, en Tapivijo, digamos, de perro escopeta. Y vamos a cazar, cazar el escopeta. De perro a escopeta. Estos pasan de perro a escopeta. Estos pasan rápidamente de ciguana a hacerle ciguana al Poder Económico Real. Nos tenemos que ir, Horacio. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo. Y honestamente, excelente el programa, los pesos, los programas heroicos de nuestra clase trabajadora. El programa de Huerta Grande, de La Falda, son hitos históricos. Bueno, ya que estaba donde volví el elogio, la segunda parte fue muy interesante, todo lo que, bueno, está pasando hoy. Hoy pasa esto porque no hacemos lo que dijimos en la primera parte. Seguro, de eso estoy convencido. Un gran abrazo, Horacio. Muchas gracias.